Dairy Summit México 2023 es el punto de encuentro de la industria láctea nacional e internacional. Del 14 al 16 de noviembre podrás ver, aprender y contactar con los líderes del sector en procesamiento, ingredientes, empaquetado, industria 4.0, refrigeración, entre otros. No dejes pasar esta oportunidad única de ampliar tus conocimientos y negocios en el mercado lácteo. Regístrate ahora y sé parte del evento. ¡Gracias!